El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha pedido al gobierno central que escuche las demandas de los regantes de la Vega Baja y adopte medidas inmediatas ante la extraordinaria situación de sequía. Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo Valenciano, quien se ha reunido en dolores con comunidades de regantes de la Vega Baja y del Tajo Segura. En estos momentos es evidente que hay un clamor en la Vega Baja por la necesidad de agua, de soluciones inmediatas, de soluciones que tienen que abordar la pérdida de oportunidades de miles de personas si no se toman. Y por tanto es evidente que le exigimos al gobierno soluciones, que adopte las medidas extraordinarias que merecen una situación extraordinaria como la que vivimos. Puig ha afirmado además que el gobierno de España, que es el competente en cuestiones fundamentales para atajar esta situación, debe tener coraje, valentía y sobre todo sensibilidad, y ha reclamado en este sentido soluciones para garantizar estructuralmente el agua tanto para las explotaciones agrarias como para las personas. El jefe del Consejo además ha asistido en esta localidad al primer corte de la alcachofa, cuyo cultivo ha calificado como esencial para la Vega Baja y para la comunidad valenciana.